...toca para Cámpora, de primera para Machín, de primera para Maidana, quiere Maidana, saquea Maidana, mira a buscar a Machín, mete el centro, ¡ooooh! ¡Rebote, Rolí! ¡Gol! Es el premio estar ahí y atento, pero la responsabilidad absoluta de la conclusión de la jugada de Tripodi. Fíjense que carna Machín a armar la jugada, llega a un centro casi de compromiso, se complica, diría yo que inexplicablemente Maidana Tripodi. Le fue en las manos al guardia de sujetar una pelota que venía a leer.